como ya les dije las emociones tienen un factor fisiológico importante vivimos en tiempos en los que el paradigma cartesiano todavía impera qué quiere decir esto que seguimos pensando que pensamos y luego existimos y de ahí que le demos una importancia demasiado enorme a nuestro cerebro como si existiera desconectado de nuestro cuerpo somos un sistema nuestra cabeza no está separada del resto de nosotros yo sé suena obvio cuando lo digo pero es importante recordarlo nuestros cuerpos no sólo piensan sino que sienten y más importante aún recuerdan recuerdan nuestras felicidades y colores más profundos que existen más allá de nuestra memoria que están guardados en los músculos y las células y más evidentemente en la forma en la que caminamos y comemos o en nuestra postura en este punto les recomiendo mucho de body keeps the score de bessel van der kolk así yo no lo haya terminado todavía mi editora manda a decir que también lo empezó y nunca lo terminó alguien ha terminado ese libro es muy difícil de terminar por eso es importante incorporar en nuestro día a día prácticas para aprender a procesar esas emociones o experiencias que se manifiestan en el cuerpo y para las que no tenemos palabras esas prácticas pueden ser meditar correr montar en bicicleta bailar moverse caminar descalzo pasar tiempo en la naturaleza hacer bailes de tiktoks tomar clases de danza teatro o dibujar todas esas cosas que nos pueden ayudar a conectar la mente con el cuerpo si usted hace un vídeo de tiktok para aprender a procesar las emociones mándemelo arroba amalia andrade guión bajo con el hashtag jugo de baldosa hablando de meditar quiero aprovechar para recomendar el último álbum de alanis morriset de canciones para acompañar meditaciones y hablando de alanis morriset alguien por favor dele un título honorario de maestra iluminada y un postdoctorado o honoris causa en psicología transpersonal sus canciones navegan emociones como la ira el dolor el agradecimiento o el amor de manera magistral y son una gran herramienta para transitar estados anímicos y acumular inteligencia emocional claro que sí canciones de alanis morriset que son fundamentales para su nueva reeducación sentimental pocas cosas son tan influyentes en nuestra educación sentimental como la música está en todas partes acompaña nuestras alegrías y nuestras penas como bien nos han enseñado nuestros corazones rotos la música es vital para aprender a transitar estados emocionales no sé ustedes pero yo por ejemplo jamás habría entendido atravesado y superado mis rupturas emocionales si no hubiera sido por canciones como como un je de rosalía vuelve de elsa y el mar o toda la vida de juliana a continuación una pequeña y breve playlist de canciones de alanis morriset quien creo genuinamente que está iluminada y si no entonces nació con las competencias emocionales de jesucristo y buda mezcladas tome un tiempo para escuchar cada canción escudriñar la letra agregarla a sus diferentes playlists del día a día y cante esas canciones mientras siente las emociones correspondientes cuando sea donde sea porque sí yo juro y prometo que cada canción es tan potente que todas juntas interiorizadas le ayudarán a tener una nueva y necesaria reeducación sentimental canciones de alanis morriset para su nueva reeducación sentimental you aura no para la rabia head over feet para el amor hand in my pocket para la alegría precious illusions para la desilusión king of pain para la tristeza cante sintiendo todas las emociones correspondientes y y Gracias por ver el video.